Y aquí arranca una mañana como cualquier otra, saliendo de las eras, ahí empieza a pasar la tropa. Aquí aparece... ...Mironto. Seguido de Nico. Luego viene Chotilla. Muchas menias allí, ¿eh? ¿Dónde? Allí. ¿Allí dónde es ahí? Han venido los de Logroño. Ay, la madre que me parió. Eso no sabía yo. Bueno, pues salimos... Salimos del pueblo cuanto antes... No, no, ahora... Ya está, la ruta ya está. Ya está quedada. O sea que... Por ahí viene Raúl. Seguido Fernando. Carmelo. Por ahí viene León de Logroño. Seguido del presidente de la federación. Y otro chico de Logroño que no sé cómo se llama. ¡Eh, chavalín! Vamos a ver, aquí tenemos a Nacho en una subida... Pero que tiene algún problemilla. Por aquí sube León. Sin problema. ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! Y no entona va a repetir. Es que hemos subido por otro lado. Claro, habéis ido por lo fácil. Y yo voy por donde me sale la chorra. No, no, hemos... ¿Dónde va la moto? Como todos. Hemos ido por lo complicado. Yo ponde voy la moto también. Por ahí. Por ahí viene Chibi. Abriendo senda nueva. Ay, 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 ay. Sale, 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 sale. Perfecto. Fernando, que sube por ahí. Venga, que va por los buenos. ¡Venga, arriba! ¡Culo, culo! Los cojones, ven. Es esto todo... Ahí es... Ahí donde más hay que agachar el culo para coger tracción. Si vas adelante y tieso, no va a coger tracción ni loco. Yo he subido perfectamente. Hombre, tú, pero tú eres mucho perro viejo ya. Ay, amigo. Y mucha tripa para buscar tracción. Lago tiene que ayudar los kilos. Vamos a ver, Carmelo, por ahí. Ahora va a subir a Alfredo. A Alfredo, a Adolfo. Vamos a ver... Vamos a ver el precio. Sí, sí. Lo que hace falta luego es cogerle... Ay, ay, que no se pare. Mira, mira. ¿Ves cómo se ha agachado el viejo? ¿Ves? ¡Ana, me cago en... Eso no se puede consentir que estabas arriba ya. Con lo bien que subías. Con lo bien que subías. Sí, agotaremos, no te preocupes. Vamos a repetir, a ver si esta vez... La repetición. ¡Agacha el culo! ¡Abre las piernas y agacha el culo! ¡Abre! ¡Ay, abre! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ese chotilla bueno! Vamos a ver, Chibi, lleva mucho tiempo sin salir. Hoy está gastando mucha gasolina. Venga, pirón. Si he subido yo, sube cualquiera. Ya está aquí el hombre. ¡Colai! Por donde pueda, por donde pueda. Sí, últimamente está mucho flojo. Ahí tenemos a mí delante, el de lobreño. ¡No voy a ir por la bajada, eh! ¡Oni! ¡Me dejas aquí todo la bajada! ¡Dios! Por donde quieras tu cariño. ¡Vaya, guapamente! ¡Sobra, sobra material! ¡Tanto miedo! ¿Qué? ¡Sobra material, tanto miedo! ¿Ves? Cuando cojo la cámara yo... Ahí tenemos a León otra vez. ¡Muy bien, muy bien librada, muy bien librada! ¡Muy bien librada, muy bien librada! ¡Vamos a ver Chibi! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí, aguantando el tipo! Y ahí viene Carmelo, el máquina. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aguantando, aguantando! No ha podido con ella. El repecho del final tiene miga. ¡Vamos a ver, Fernando! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Estabas arriba! ¡Vamos a ver! Por aquí el sube León, con su masiveta. El repecho del final... ...es difícil porque las piedras del medio están ahí y descolocan. ¡Ahí viene Miguel Ángel! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cuidado! ¡Que se te pone mupina! ¿Cómo se te levanta? ¿Eh? ¿Que cómo se te levanta? Sí. Carmelo, repite. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! No ha aparecido por aquí, David. Vamos a ver lo que nos hace. ¡Vamos a ver! ¡Eh! Está chocado de horquilla, ¿no? ¡Adelante! Intenta tirar un poquito de manillar, David. Tira un poquito de manillar, si puedes. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien, bien aguantado. ¡Perfecto! ¡Qué gusto de ver a los miniaturas! ¡Oh, la, la! 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 Ahí hay que darle fuerte, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Muy bien, David. Vamos a ver... ¡Dos golpes! Está José Luis empeñado en subir una piedra que es un poco doble. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero al final le van a llamar Jimmy Carter. Pero ahora vienen máquinas por ahí. Hace un poquito corto. Ponemos esa piedra ahí debajo, van a subir mejor, ¿eh? Ya, ya estamos. ¿Qué pasa tú? Con una atave, una atave subimos mejor. Con la piedra subo hasta yo. Y si subo yo, sube cualquiera. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. ¡Gas! ¡Gas casi asesina al cámara! ¿En mi pueblo hay o no hay? Se ha quedado... Se ha quedado en palabrería. Se ha quedado bien. Vamos a ver, Kiko. Kiko, me cago en Dios. Colgado, ahí, ya verás. Kiko va a dofao, ¿eh? Que coste. Hay que volar de la boca. Que junto ayer con el Pedro... ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Sí, señor! ¿No os dais cuenta? Kiko, tampoco hizo el fogote, pero... Bueno, pero bien. ¡No hay un cambio! ¡Bendíos! ¡Has dicho salto por encima! ¡Los bifitos y la noche! ¡Bendíos! Como te pongan el soplete, verás. Vaya tropa que estamos hoy. Madre del amor divino y celestial. Tenemos tropa y tropita. Ahí va, ahí va el tropita. Tenemos tropita ahí, haciendo una represa. Va a preparar un barranco que verás. Ahí hay. Zumbate ahí, ya está. Mucho ninguna pierda. Motos y pilotos. Y presidentes. Hoy tenemos hasta presidentes. Están medio locos. Ahí tenemos al Junior, haciendo una sonita. ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez, David, por favor! Ahí la llevas. ¡Bien, bien! ¡Eh, dime! ¡Más abandonado! Bueno. Bueno. Buenos días. Aquí empieza el retransmitero. O sea, el reportero de Charachero. Solo y exclusivamente voy a grabar a mi profesor, que hoy le he tenido abandonado. Vamos a hacerle un pequeño reportaje, para que por lo menos salgan algo, porque... Te dejo toda la mañana tirada. Sí, señor. Sí, señor. Raúl, la muestra. ¡Aperrita! Mico. La mañana está mucho buena. Ahí está nuestro pequeño discípulo, David. Hoy no se ha hecho oficio, acaba de venir a media mañana, ¿eh? Y volvemos con nuestro amigo Tony. Ahí, se cruzan Raúl y Tony. Está fuerte, ¿eh, maricón? Ahí está Kiko. Que viene bajo los efectos del alcohol. Chotilla. Y Fernando. Mira, esos son los efectos. A la gente son más chulos que el copón y les ha dado por tunear los tubos de escape. Les dibujan ojos. Espera, que nos vamos todos. Tony, 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 ¿dónde está? Espera, que nos vamos ya, da tú, Raúl. ¡Qué grande eres, Tony! ¡Qué grande eres! Cortamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!